Antolín Sánchez Cuervo, que es mi director, también es co-director con el doctor Miguel Ángel Quintanilla de Lausal, de Salamanca. Y habíamos hablado de un García Baca precursor del transhumanismo, precursor hispanoamericano del transhumanismo. Pero yo luego dije, bueno, ¿por qué mejor no ponemos biomejoramiento humano? Porque como el transhumanismo genera tantos defensores y tantos enemigos también, tiene tantos defensores y tantos enemigos, quizás el biomejoramiento humano como que matiza un poco el tema. Pero bueno, es simplemente algo tentativo. Al final quizás ya colocamos transhumanismo, porque también quizás tendría un impacto un poco mayor. Así que bueno, en este caso vamos a hablar de... Yo voy a intentar hacerles saber por qué nosotros pensamos que García Baca, la figura de García Baca, es tan importante y su pensamiento es tan vigente porque pareciera que los transhumanistas han creado toda una ideología o toda una corriente de pensamiento al margen de alguien que ya previamente lo había pensado. Entonces yo voy a hacer un pequeño resumen rápido porque siempre digo, por si les da sueño, pues ya por lo menos saben en general qué es lo que trata, mientras yo hablo. Entonces bueno, se sabe que el transhumanismo es una corriente de pensamiento que tiene como fin conseguir la mejora de las capacidades físicas y cognitivas del ser humano, hasta el punto de trascender nuestra propia especie y diseñar una posterior. Esa especie posterior ellos la han denominado homo excelsior. Yo sé que aquí muchos conocerán del transhumanismo, pero bueno, es por lo menos para entrar en contexto. Pese a que en la filosofía hispanoamericana, que en la filosofía hispanoamericana, el debate sobre el trans o el poshumanismo no ha tenido la misma longevidad que en el resto del mundo, propiamente dicho, como transhumanismo, claramente podemos decir que existen textos que resaltan las figuras de ciertos filósofos de habla hispana, cuyas ideas parecen ser precursoras de lo que a posteriori se plantearán los pensadores transhumanistas, y en particular dos filósofos, el señor Ortega y Gasset, que lo tenemos al fondo y aquí a de lado, y Juan David García Vaca. Ortega es bastante citado por los transhumanistas, pero no García Vaca, porque los propios transhumanistas no saben que García Vaca había hablado de mejoramiento humano en su momento. Lo de bio, pues, está, es muy actual. Entonces, en particular, Juan David García Vaca ha sido de los pocos filósofos profesionales, y esto también lo digo en base a lo que dijo Carl Michan cuando escribió este compendio muy bueno sobre la técnica, que dijo que el primer filósofo profesional que habló de la técnica fue Ortega y Gasset. Y además de todo, tenemos nosotros, los hispanoamericanos, la gran valía de que pareciera que la filosofía de la técnica profesional nace en la Magdalena, en el Palacio de la Magdalena, en Cantabia, con el curso que dio Ortega y Gasset, Meditación de la Técnica, en el 33 para inaugurar la Universidad de Verano de la República. Por cierto, ahí también estuvo, no ese año, pero posteriori estuvo García Vaca dando clases sobre lógica, porque García Vaca, bueno, eso lo dijo ayer mi buen amigo José Manuel, así que no me meto en eso, pero bueno, que sepamos que es una figura muy importante, que la filosofía de la técnica nace en la Magdalena, por lo menos en lo que yo creo. Una de las facetas que hace interesante a la filosofía García Vacaquiana es su visión entusiasta sobre el uso de la técnica en el ser humano, porque por lo general los filósofos de la técnica siempre son tecnófobos, es decir, lo que destaca justamente a García Vaca es su filotecnismo y el ser abierto ante el uso de la técnica en el propio ser humano, y eso que se conoce actualmente como antropotecnias. Es decir, lo que hoy nosotros llamamos antropotecnias ya lo había pensado García Vaca en el año 55, pese a que García Vaca nunca usa tal término, sí que hace referencia a la superación del cuerpo, además nuestro autor resalta la tecnociencia como creadora o productora de vida, o hace referencia a la manipulación genética ya en el 68. Ojo, esto hace que la filosofía de la técnica vacaquiana quiera vigencia dentro del debate filosófico actual, específicamente en el que se refiere a la mejora humana por medios tecnológicos. Es por ello que parte de este trabajo dedica mayor atención a la visión vacaquiana de la técnica a favor del mejoramiento humano y trata de conseguir nexos con la filosofía transhumanista. Ok, ahí dejo el resumen. Antes de adentrarnos en la revisión de la filosofía y la técnica de este autor, es necesario, para mí siempre pienso que es necesario hacer una breve, pero clara revisión de su biografía intelectual, ya que vamos a tratar a un filósofo que hasta la fecha no ha recibido la atención necesaria por parte de los estudiosos de la filosofía, ni española, ni internacional. Hablamos entonces de un pensador que nació en Pamplona el 26 de junio de 1901 y que desde muy temprana edad inició estudios junto a los claretianos que lo llevaron por la senda de la fe al ordenar los sacerdotes, aunque se separa de la orden en los años de la guerra. Ahí aprendió teología pura y filosofía de la forma más cruda posible, ¿no? Lo dice él mismo. En el abanico intelectual del autor podemos encontrar obras que van desde el estudio de los presocráticos, pasando por la traducción de las obras completas de Platón, que por cierto, la labor traductora que han tenido los filósofos del exilio es poco celebrada y es de las más importantes que, digamos, que pueden resaltar el movimiento de los filósofos del exilio del 36. Él traduzió todas las obras de Platón estando en Caracas. Literatura, lógica, filosofía de la música, antropología filosófica, filosofía de la biología hizo también, o filosofía de la técnica. Es decir, tiene más de 500 obras, etc. Siendo esto, entonces, la filosofía de la técnica es la que nos reclama la mayor atención en este momento. Hay una cantidad de cosas, pero bueno, esto ya lo voy a pasar. Es importante saber, esto sí lo dejo claro, que el primer artículo sobre lógica simbólica que aparece en la enciclopedia es Pasa, lo redacta García Baca en el 33. A mí es que me gusta mucho la parte biográfica de García Baca. De hecho, cuando él está en París en un importante congreso sobre matemáticas, me parece internacional en matemáticas, se encuentra a un famoso lógico norteamericano y García Baca está sentado así como ustedes ahí y nombra la obra de García Baca y la García Baca al final se acerca y le dice oye, mire, yo soy García Baca, ¿cómo consiguió mi libro? Le dice al lógico y el lógico pues le dice que lo encuentra en Panamá, no sé qué, pues de ahí empiezan una amistad y lo que quiero decir con esto es que García Baca era tan desconocido, que incluso se está haciendo de las primeras conferencias sobre un tema tan importante de lógica que había escrito él y además no sabía que estaba ahí él en la conferencia. Bueno, ahora sí sigo con el tema y más aquí de la biografía, pero bueno, no los quiero aburrir. Él no regresa a España desde el 77, luego de una estancia en Quito, luego en México y posteriormente en Venezuela. Ayer cuando nos mostraron aquí el Paraninfo, me parece estupendo, pues me imaginé a García Baca entrando en el Paraninfo de la Universidad Central de Venezuela en los años 40 y 50, cuando era la universidad más moderna del mundo y digo definitivamente, además que él fue decano, fundador relativamente de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela en Caracas y me imagino la emoción que sentiría él de estar, digamos, en un Paraninfo como aquel, ¿no? Recuperar el estudio y el fomento de los textos y pensamientos filósofos como García Baca son de suma importancia para la filosofía hispanoamericana, en vista de que este tipo de autores no solo han destacado por su alto nivel intelectual sino porque han escrito en castellano. Cuando podían haber escrito en alemán, porque estuvo en Alemania, en francés, porque estuvo en Suiza y estuvo en París, además haciendo estudios de muy alto nivel en física y matemáticas, por ser idiomas, el alemán y el francés, por ser idiomas que han colonizado la filosofía y mira, no escribió en eso. Escribió en catalán, pero no escribió en francés, bueno, también escribió en latín, pero bueno, eso es otro tipo. O tampoco escribió en inglés debido al impacto comercial que esta lengua imprime a cualquier texto o comunicación y él prefería escribir en castellano. De hecho, él tuvo una oferta para irse a los Estados Unidos y él dijo, le dijeron, bueno, para que mejores tu inglés, te vamos a dar una estancia de uno o dos años y luego empiezas a dar clases y no sé qué. Y él dijo, no, prefiero irme a Quito porque me hace mejor a... él tenía una afección en los pulmones y prefirió irse. Debido a esta razón, no se ha tenido en cuenta a nivel internacional, es decir, no haber escrito en francés, en inglés o en alemán, no se ha tenido a nivel internacional en cuenta las adelantadas ideas sobre los temas de vanguardia en los que escribió, temas trascendentes que marcan la trascendencia del hombre mediante la técnica. Entonces, este tipo de filósofos como García Baca, pese a que tales ideas fueron concebidas de forma original, con mucha más antelación que los textos y teorías que dieron a luz al transhumanismo, en su sentido moderno, obviamente, porque el transhumanismo como término como término nace con Dante, ¿no? En el primer canto del paraíso. Él dice, transhumanar, ¿no? Entonces, de ahí lo toma Huxley en 1927, que es cuando acuña el término transhumanista, y ahí nace el transhumanismo como tal, como término. Pero en forma moderna, ya como ideas, como planteamientos, ordenadamente, pues, ya García Baca había escrito al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el 88, fíjense esto, en el 88 aparece el Extropi Magazine, y más adelante, en el 92, se funda el Extropi Institute, lo que conlleva, como indica Bostro, uno de los grandes teóricos del transhumanismo, a la creación de la primera marca del transhumanismo, estamos hablando del 88. El extropianismo, cuya filosofía se orientó a la mejora del hombre bajo los siguientes principios, ojo al tambor, expansión sin límites, autotransformación y tecnología inteligente, entre lo más importante, ¿no? Y podemos ver que ya para la década de los 60, García Baca había desarrollado una filosofía de la técnica que contenía tales ideas. Por ejemplo, en lo que se refiere al primer principio, ¿cuál? El de expansión sin límites. Escribe, el hombre es de natural, por esencia, animal racional, más todo eso es material para una empresa extra natural y extra esencial, la de transmutarse de explosivo de la realidad a motor de explosión, a regulador, a gobernador o cibernetes de la realidad, en cuanto explosiva en nuevos seres, nuevos tipos de vida, nuevas maneras de hacerse la vida, nuevas maneras de hacerse la vida, de engendrar, de pensar y querer, de asociarse o creer. Por otra parte, en 1984, publica Transfinitud e Inmortalidad, cuatro años antes de que se fundara el Extroping Institute, obra en la que desarrolla ese primer concepto que caracteriza al ser humano. Hombre, y aquí él escribe Transfinitud e Inmortalidad, pero ya en el 55 había hablado de estos temas. Lo que pasa es que aquí como que él ya dice, voy a escribir exactamente sobre esto. Entonces, en esta obra, Transfinitud e Inmortalidad, desarrolla ese primer concepto que caracteriza al ser humano como superador constante de límites, es decir, lo que está en el primer concepto de los Extropianos. En relación con el segundo y el tercer principio Extropiano, el segundo es autotransformación, que además ya lo había hablado Ortega, en el 33 y Tecnología Inteligente. ¿Qué dice sobre eso? En el 65 escribe en su obra Humanismo Teórico, Práctico y Positivo, según Marx, recupera y renueva el concepto de Transustanciación, que se refiere a un tipo de cambio radical de sustancia, siendo este el paso siguiente de la transformación. Es decir, lo que pasa es que, claro, detrás del término Transustanciación hay una explicación que no la voy a dar, porque si no, hombre, pasamos mucho tiempo aquí. Pero ya simplemente el término Transustanciación engloba los tres principios Extropianos, ¿no?, de los transhumanistas. Porque es cambio sin límites, es autotransformación, que incluso la transustanciación es una fase superior a la transformación, porque la transformación es solamente un cambio de forma. Pero la transustanciación es un cambio en él. Es cambiar, no solamente de forma, sino no perder nada de la esencia de lo que es el ente. Y él lo toma, pues, el Cardenal Cayetano, y el Cardenal Cayetano lo toma de la filosofía atomista, la transustanciación, convertir la piedra en ángel y ángel en piedra. Pero, bueno, no vamos a caer en eso. Entonces, se refiere la transustanciación a un tipo de cambio radical de sustancia, siendo este el paso siguiente de la transformación. De tal manera que la transustanciación del hombre sería, en principio, en estos términos un poco más modernos, garciabaquianos, una forma más elevada de autotransformación. Además, una tecnología inteligente es el producto de la transustanciación propia de la técnica. Bueno, si cuando me quede poco, me dice el profesor. ¿Sí? Ah, bueno, no me he quedado más. A ver, entonces ya... Bueno, las diferencias... Voy a saltar mucho aquí. A ver, las diferencias... Quiero decir que García Vaca, en el 82, dice, ha asumido el hombre sobre sí mismo su propia responsabilidad. Es decir, que aquí lo que García Vaca quiere decir es que no importa... El hombre ya se ha hecho libre de la naturaleza, porque el gran problema que hay, o el debate que hay entre los transhumanistas y los bioconservadores, es precisamente que los transhumanistas niegan una naturaleza humana, mientras que los bioconservadores dicen que el hombre no se puede transformar, ni autotransformar, ni no sé qué, porque viola la naturaleza humana. Entonces García Vaca dice, no, 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 el hombre, después del Renacimiento, ha asumido su propia responsabilidad. Entonces, podemos hallar dentro de la filosofía vaquiana algunos puntos de encuentro con la filosofía transhumanista. Digo esto, profesora, y cierro. Antonio Diegues, que es de los primeros que trata el tema del transhumanismo moderno en castellano, ordena en 13, yo solamente voy a hablar de 4, los presupuestos del transhumanismo. Posturas, que se podría decir son los puntos en los que la mayoría de los seguidores de ese movimiento coinciden. Sin embargo, no todos los miembros de esta comunidad aceptan todos esos puntos, pero eso tampoco hace que sean menos transhumanistas, ¿no? Entonces, podemos enlazar la filosofía garcía vaquiana con estos siguientes puntos. El primero, para los transhumanistas no hay distinción nítida y esencial entre lo natural y lo artificial. Y esto se ha evidenciado con las modificaciones que ha realizado la biología sintética en organismos vivos. Asimismo, García Vaca entiende ya desde el 87 que la técnica es, por programa y éxito, la mostración misma de que lo llamado natural y esencial es lo mutable y transmutable por excelencia. Es decir, que si algo es natural, es por su propia naturaleza transmutable. Para el transhumanismo, segundo, el cuerpo biológico es algo despreciable. Aunque García Vaca no tiene esta consideración tan dura sobre el cuerpo, sí que comulga con el hecho de que el cuerpo también podría ser objeto de mejora mediante el uso de la tecnología, consiguiendo así con los transhumanistas que buscan que seamos inmunes a enfermedades y liberarnos de la muerte. Para los transhumanistas, luego de la mejora, ellos optarían por desechar el cuerpo biológico, pero esta idea como tal de desechar el cuerpo biológico no la encontramos en García Vaca. Rechazan la naturaleza humana, ya lo dije. Es conocido que los transhumanistas no existe ningún sustento lógico para preservar algo así como una naturaleza humana y menos está basada en razones religiosas o morales. Por otro lado, podemos encontrar autores afines al transhumanismo que más que rechazar totalmente la idea, piensan que hay aspectos que pueden cambiar. Ergo, mejorar al hombre en las formas que sean necesarias, no en lo general. Entonces, el enfoque transhumanista, tanto el radical como el intermedio, porque están los bioconservadores, los intermedios y los radicales o los que llaman la plasticidad absoluta. Tanto el radical como el intermedio sobre la naturaleza humana coinciden con García Vaca. De hecho, García Vaca está un poco más allá, o sea, va más a la plasticidad absoluta. Pero bueno, ya que García Vaca expresa su total rechazo al esencialismo, a la creencia de que puede existir una naturaleza humana inmutable. Él dice, eso no existe. Y lo explica de la siguiente manera. Lo natural, su propia naturaleza incluida, es para el hombre actual, y simple, es para el hombre actual, simple y bruto material para fines inventados por él. Y con finales que él se propone por decisiones inventadas. Aquí lo deja claro. Y otro punto que él lista a Diegues es que la transformación tecnológica del ser humano conduce a una mejora. Y por lo tanto, los transhumanistas consideran que esto es algo deseable en sí mismo. En la filosofía vaquiana, la condición transfinita del hombre le permite superar sus propios límites, lo que es un bien en sí mismo. Y toda superación alcanzada por el hombre en su historia ha sido posible por el desarrollo de la técnica. Entonces, tanto los transhumanistas como García Baca convergen en que la tecnología es un factor clave para la trascendencia del hombre. Aquellos, los transhumanistas, los ven como una autotransformación, pero para García Baca es un paso más en su afán por superar la condena de su finitud. ¿Ok? Ya terminó el transhumanismo. Estoy saltando muchas cosas. El transhumanismo, visto ya sea desde las promesas más ficcionarias como insertar en el hombre la habilidad de la ecolocalización por solo nombrar alguna cualidad de las muchas que ellos prometen hasta las propuestas más serias la investigación y experimentación en el alargamiento de los telómeros esto es mucho más serio abre una ventana a la autofabricación usando la famosa frase de Ortega a la autofabricación del hombre post-humano. Así que bueno, ya lo dejo aquí para no aburrirlos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Julfre. ¿Primer año de doctorado? No, ya el tercero. Tercero. Muy bien. Está bien que también tengamos este dato porque así valoramos mucho mejor cada interna. Ah, pues bien. Muchas gracias. Interesante. Doctorado. Pues no. Interesante. Doctorado.